Es difícil imaginar cómo en cuestión de segundos nuestra vida puede dar un vuelco y trastocar todos los planes de futuro. Este es el caso de muchos afectados por daño cerebral adquirido. Ejemplos como los que encontramos en la Asociación Adace de Talavera nos hacen ser conscientes de esta enfermedad. Margarita y Trinidad, esposas de afectados, nos hablan de sus casos. Un ictus y un derrame fueron las causas del daño cerebral de sus maridos. Me dejé durmiendo la siesta y cuando volví a las 20 minutos me lo encontré caído, paralizado toda la parte izquierda del cuerpo y sin poder hablar. No se movía ni nada. Fue la consecuencia de la tensión. Primero tuvo infarto cerebral, se quedó sin habla, pero la tensión no conseguían controlársela y a los seis meses tuvo derrame. Y ya le afectó más al lado izquierdo y a la cabeza y a la vista y a todo. Desde entonces aseguran que sus vidas han cambiado. Nos ha cambiado la vida como un mil por ciento. No solo cambia la vida de él, cambia más la de la familia, la del cuidador. Son diversas las causas que pueden derivar en un daño cerebral sobrevenido. Es una lesión en el cerebro que se produce por un golpe, lo que conocemos como traumatismos craneoencefálicos, o por un accidente cerebrovascular, también lo conocemos como ictus, o por tumores cerebrales, infecciones neurológicas o falta de oxígeno en el cerebro. Asociaciones como Adace en Talavera trabajan con afectados y sus familiares. Los enfermos reciben terapias que les enseñan a manejarse en situaciones con las que se enfrentan en la vida cotidiana, como vestirse o pelar una pieza de fruta. Nuestro objetivo principal es trabajar en mantener o recuperar en la medida de lo posible esas capacidades que se han visto afectadas por el daño cerebral y siempre asesorar a la familia, acompañar a la familia, para que puedan adaptarse lo mejor posible a esa nueva forma de vida. La terapeuta trabaja en este caso con Patricio, quien padece una hemiplegia del lado derecho, lo que ha provocado que tenga que aprender nuevas fórmulas para desarrollar su vida. Dependiendo de la zona cerebral que haya sido afectada, van a quedar unas secuelas u otras. El próximo domingo 26 de octubre se celebra el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido, una fecha en la que todos debemos ser solidarios con los afectados y sus familias.